Ante los reclamos de distintos conductores sobre multas aplicadas por la Dirección de Tránsito por infracciones inexistentes, el titular de la dependencia, Juan Pizzolito, afirmó que las sanciones son correctas. En principio debo responderte que no, porque no hay ningún tipo de condicionamiento a los inspectores para que hagan cierta cantidad de multas o algún tipo de presión para que logren un mínimo de actas diarias, mensual, semanal, etc. Por otra parte, los inspectores son funcionarios públicos municipales habilitados por el gobierno de la provincia de Córdoba, por el Ministerio de Gobierno, tienen una matrícula de la cual deben hacerse cargo. Ellos, al firmar un acta de constatación de lo que aparentemente o supuestamente para ellos es una infracción, lo que hacen es también adquirir una responsabilidad. Ante estas quejas que se han sucedido, bueno, yo no tengo más que decir que deberán demostrar que han sido equivocados los procedimientos por los cuales hoy se los está acusando a través del Tribunal de Falta de la comisión de una infracción. Pero debo destacar que mucha gente se queja porque nunca le han dado el acta o porque reciben simplemente o directamente la notificación. Debo recordarles que en la primera notificación ellos tienen la posibilidad de hacerse cargo de la comisión de la infracción, abonando la multa correspondiente o bien haciendo el descargo por creer, por convencimiento, por convicción de que esa falta no la han cometido. ¿El inspector puede labrar un acta tomando como único dato, por ejemplo, la patente de la moto sin detener al infractor? Sí, por supuesto. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿A una moto o un auto? Entre tanto, Carlos Pagliarone reconoció haber cometido una infracción, pero dijo que se la quisieron cobrar dos veces. Yo me metí en contramano, no es cierto, no lo discuto, me metí en contramano. ¿Acepta la infracción que cometió? Sí, la acepto, me metí en contramano. Como todos cometemos una equivocación, bueno, me metí en contramano. Me toma nota, me hace una multa, que tengo que ir a eso de falta, me voy a hacer un recargo a eso de falta. No, no se tiene que pagarla. ¿Usted la paga a la multa? Claro. Entonces me dice, tenés que ir a la municipalidad. Me voy a la municipalidad a pagar esa multa. Resulta que no llegaba, que la multa que yo tenía acá, que tenía que pagar 900 y pico pesos, 90 y pico pesos. La única plata que yo tenía era 70 pesos. Me voy del vecino de Montafa y estaba la señora y me dice, mira, si yo la plata no tengo 20 pesos. Pero estaba la amiga, me presta los 20 pesos, yo agarro con esos 20 pesos que ella me presta, me voy a la municipalidad a pagar esta multa, ¿no es cierto? Y la pago. ¿Y qué pasó después? Ya terminó, salgo afuera a la municipalidad, digo, mapa, aquí voy a estar juntando papeles, entonces agarro esta multa que yo había pagado, la agarro y la rompo. Pero si yo hubiera sabido esto... ¿Y rompió el comprobante de pago? Exactamente, rompió el comprobante de pago. Pero yo he calculado que la municipalidad era otra cosa. Pero yo veo que es una porquería, porque si yo estoy pagando una cosa, y en la computadora, cuando yo fui, después de cinco meses que yo recibo esto, que me están cobrando 486 pesos, y acá me están poniendo que soy una persona de... corrupto, y no es así. Y los que son corruptos son ellos.